La Asociación de Hermanos AIS es un espacio que ofrece oportunidades a jóvenes sobresalientes en la creación artística. Entre sus objetivos figura promocionar la obra de sus noveles integrantes y facilitar la interacción entre su membresía. En conversación reciente con creadores granmenses de esa vanguardia, nuestro equipo conoció un poco más sobre el quehacer de esta organización. La línea de trabajo de la organización es darle la oportunidad a todo joven de 16 a 35 años que tenga la inquietud por hacer arte, los ayudamos al desarrollo artístico, le damos la oportunidad de llegar a un nivel profesional. Próximamente la Asociación de Hermanos AIS arribará a sus 38 años de fundada. Quienes conforman su nómina dicen estar orgullosos de lo que para ellos representa formar parte de la organización. La Asociación Hermanos AIS es una casa donde todos los jóvenes creadores encuentran un lugar donde expresar aquello que llevan por dentro y que les es necesario a través del arte. Creo que todos los creadores deberíamos de unirnos para ver, como decía Martí, a quién podíamos hacer un bien todos juntos. Porque ahí está la magia del arte. Aunque resta mucho por hacer, la Asociación de Hermanos AIS en Granma busca fomentar, contribuir y defender a la cultura cubana desde el compromiso con las artes y la nación. Para mí la HS hoy significa el poder romper muros, el poder reencontrarse a uno mismo. Creo que hay que mejorar un poco en los espacios, los espacios que se han ido perdiendo poco a poco en algunas HS del país y creo que es importante rescatarlas. Me encantaría una organización unida por jóvenes tanto inexpertos como expertos, muy unidas para realizar disímiles eventos. La HS surgió en 1986 y desde entonces ocupa roles de vanguardia en la sociedad. Lianet Pérez Sánchez, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.